¡Hey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Amigos y sobre todo fans de Super Mario y de Nintendo Switch y es que Super Mario Odyssey recibe una puntuación casi perfecta en la famosa Famitsu. Ha obtenido un 39 sobre 40, la misma nota que en su día recibió Super Mario 64, la gran obra maestra para Nintendo 64. Y es que yo ya sabía que Super Mario Odyssey iba a ser una antética pasada por los gameplays y por todo lo que se había mostrado hasta ahora. Pero ya viendo las notas que, por ejemplo, ¿vale? También el otro día se filtraba que la prestigiosa revista Age ortogaba un 10 sobre 10 a Super Mario Odyssey. Vamos, lo que quiere decir que Super Mario Odyssey va a ser una antética obra maestra y que los fans de Super Mario como yo vamos a gozar este juego. ¡Madre mía! En serio. Yo la verdad es que cuando me compré la Nintendo Switch, que ya era unos meses, me la compré sobre todo por este gran Super Mario Odyssey. O sea, es el juego que más espero ahora mismo, ¿vale? Y ya, la verdad es que estoy súper contento de pensar que ya solamente queda unos días para disfrutar de esta obra maestra que estoy seguro que va a ser una antética obra maestra y sin ninguna duda el mejor juego del año. Vamos, eso ya... O sea, para mí este va a ser el mejor juego del año. Incluso por encima del Zelda, ¿vale? Pero bueno, para gusto los colores. Entonces, claro, es que es eso. Es que lo que mola de la Nintendo Switch son los juegos exclusivos, en serio. La gente que se compra Nintendo Switch es para jugar a los juegos exclusivos. Me hace gracia esa gente que se empieza a meter con la Nintendo Switch de que los juegos no salen casi juegos multiplataforma o los juegos multiplataforma que salen a Nintendo Switch no valen una mierda. Pero, amigos, comparadme los juegos exclusivos de Nintendo, ¿vale? Con otras compañías. A ver quién tiene mejores y mayor cantidad de juegos exclusivos. Esa es Nintendo con su Nintendo Switch. Eso es así. Entonces, nada, amigos. Esta es la noticia. Que Super Mario Odyssey recibe casi la puntuación máxima en Famitsu. Un 39 sobre 40. La misma nota, hay que recordar, que recibió Super Mario 64 en su día. Otro juego que para mí es uno de mis Marios favoritos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, ¡Au! 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 ¡Ah! Y decirme, ¿tenéis ganas de que salga Super Mario Odyssey? ¡Boo! ¿Y qué os parecen las notas? Dejadme en los comentarios. ¿Y creéis que será el mejor juego del año? También, dejadme en los comentarios. ¡Adiós!